¿Verdad? Sentimos la ausencia de Cuba, especialmente a la OEA. Puede ser importante, como también no. Pero desde el momento que no está un país, la organización de Estados Americanos ya no es una organización de Estados Americanos. No hay democracia, por tanto. Yo estaba revisando una resolución de expulsión de Cuba de la OEA. Textualmente dice, a ver, para refrescar la memoria de nuestros pueblos, como también de nuestros presidentes. Yo no tenía mucha información por qué motivo habían expulsado de Cuba a Cuba de la OEA. El 31 de enero del año 1962, en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en punta de este Uruguay, se aprobó las siguientes resoluciones relacionadas a Cuba. Primero, que la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista, quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio. Grave, por cierto, os comentaremos. Segundo, que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano. Tercero, que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Cuarto, que el Consejo de Organización de los Estados Americanos y otros órganos y organismos del sistema interamericano adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta resolución. Estas resoluciones fueron adoptadas por el voto de 14 países a favor, uno en contra, Cuba por supuesto, y seis abstenciones, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, y por la cual se excluyó al actual gobierno de Cuba de participar en el sistema interamericano. Si esto estaría vigente para todos los países en este momento en la OEA, seguramente Venezuela estaría expulsado, Bolivia estaría expulsado, tal vez otros países están expulsados de la OEA. Pero lo que me pregunto es cómo al país más solidario se puede expulsar de un organismo internacional, que es Cuba, perdone la solidaridad de muchos países, con mi país, con otros países. Un país bloqueado económicamente por el imperio es el país más solidario con los pueblos del mundo. Que yo sepa que es el único país de la educación y salud totalmente gratuita, muy avanzado en temas sociales, expulsado de la OEA. Los servicios básicos es un servicio público, no un negocio privado. A ese país se expulsa de la OEA. Espero no equivocarme, por eso la semana pasada yo dije, pues Cuba debería de volver a la OEA, y si no vuelve hay que hacer otra OEA sin Estados Unidos, porque hay una OEA sin Cuba. Entonces habría que hacer otra OEA sin Estados Unidos. Es cierto que tal vez estos eventos es parte de un gran movimiento, por eso decía, de una verdadera liberación de los pueblos de Latinoamérica. Acá hablamos bastante de solidaridad, pero yo aprendí de Cuba, solidaridad no solo se habla, se practica. En solidaridad no se comparte lo que sobra, sino lo que tenemos. Hablamos de solidaridad. Y de verdad hagamos la solidaridad. Hace un momento escuché la intervención a veces. Dice, hablamos y hablamos, hablamos, pero nunca resolvemos tal vez algunos problemas. Quien sabe, es necesario tiempo, recursos para muchos temas, lo que se expresa acá. Pero ¿cómo se practica la verdadera solidaridad? Estamos hablando de una verdadera solidaridad con el pueblo cubano, sobre el bloqueo económico que impuese injustamente el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, contra el gobierno de Cuba. Nos hemos informado mediante nuestras cancillerías y la última reunión de las Naciones Unidas, solo tres países, por supuesto, Estados Unidos, Israel, un pequeño país, una isla, me dijeron que no se sumaron a la decisión de los gobiernos del mundo para levantar el bloqueo a Cuba. Ayer acá celebramos, aplaudimos, tres, cuatro, cinco minutos, la presencia de Cuba en el grupo de Río, pero ese aplauso, ¿cómo se concretiza? ¿Cómo llevamos adelante? Yo me atrevo a decir, aquí creo que mi canciller no está de acuerdo, pero me atrevo a decirles, compañeros presidentes, yo soy muy sincero y directo, y tengo muchas razones para ser muy directo, muy sincero y expresar la gran lucha de los pueblos indígenas de América, una lucha permanente contra los distintos imperios, durante la colonia, durante la república, imperio romano, imperio español, imperio inglés, y ahora a nosotros nos tocó luchar contra el imperio norteamericano, la verdad, y por eso sería importante, presidentes, yo sé que a muchos no les va a gustar, dar un término al nuevo gobierno de Estados Unidos para que levante el bloqueo económico. Si el nuevo gobierno de Estados Unidos no levanta el bloqueo económico, nosotros levantemos a sus embajadores. Una medida radical para que esta solidaridad se exprese de verdad. Yo escuché ayer, espero no haber entendido mal al presidente de Guatemala, no comprar o no vender a Estados Unidos, algo así, me parece que excelente propuesta. Todos los países de Latinoamérica, o por lo menos el grupo de Río, solidarios con Cuba, si Estados Unidos no levanta el bloqueo de caminos, retiremos a sus embajadores hasta que el gobierno de Estados Unidos retire ese bloqueo económico al pueblo cubano. Porque esta clase de soluciones mira, por ser marxista, lerenista, hay que ser expulsado de la OEA, pues es una abierta discriminación, exclusión de estos organismos internacionales. No sé si está acá nuestro secretario general de la OEA, que respetamos muchísimo al compañero, hermano de mi país, vecino de Insulza, yo quiero pedir, mediante él, esta clase de resolución debe llevarse al tacho, al basurero, al baño. ¿De qué sirve esta clase de resoluciones que ofende, ofende a un país? Solo por ser marxista, lerenista, seamos expulsados de un organismo internacional, por instrucciones, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Ojalá puedan revisarse, pero siento que aquí estamos gestando un gran movimiento, iniciativa seguramente, de muchos presidentes, a la cabeza del presidente Lula, para cómo buscar otro espacio de integración.